El pasado 2 de abril fue el día mundial de concienciación sobre el autismo. No lo dije mal. No, fíjate que no. Pero concienciación. Es que antes decíamos concientización y está correcto decir. Pero concienciación es lo que así lo dicen ahora de años para acá. De años para acá. Y uno se ha acostumbrado a la palabra. Pues yo no la sabía hasta ahora. Alma Cavazos, que es locutora profesional. No sé si decir comediante porque es tremenda esta mujer. Síganla en sus redes para que te rías a gusto. La encuentras en TikTok como Almation. No, no, no. Almation. Almation con gana. Almation. Sí, porque no es gringo. Es Almation. Almation Corporation. Almation y lo encuentras en Instagram como almaalegre.oficial. y te vas a reír mucho, te lo aseguro. Aparte, locutora profesional, madre de familia, esposa, felizmente casada con un hombre santo. Santo, pobrecito, cómo aguanta mis bromas y mis cosas. No, no, para aguantar a Almation no es fácil. Saludos a todas las comadres de Almation, ¿eh? A todas tus comadres. Muchas gracias, porque todas te siguen, ¿eh? De veras. Todas son viejas liosas. Liosas, liosas. Y venenosas. Y golosas. Y golosas, y les encanta el chismo. Eso, me gusta. Así que todas te siguen. Veamos. Almita, tú tienes un hijo con la condición de autismo. Es correcto, es correcto. ¿Qué pasa por la mente de una madre cuando le dicen tu hijo que tanto amas y que lo sacas en tus redes constantemente, es tu orgullo, tu adoración? Cuando te dicen, tu hijo tiene la condición de autismo. ¿Qué pasa por la mente? Fíjate que es una situación difícil. Mira, a mí no me gusta decir la palabra difícil. No me gusta, porque he aprendido a vivir la vida con alegría. Así soy desde que me acuerdo. O sea, los problemas los trato de verlos de alguna manera, pues, buscarle el lado positivo. Así vivo yo, y a lo mejor por eso Dios me lo mandó, porque dijo, tú sí puedes con esto. No sé en qué estaba pensando Dios cuando me lo mandó. Así con esa condición, porque yo sí llegué a cuestionarme. Y claro, por supuesto que lloré, por supuesto que le preguntaba por qué yo. ¿A qué edad te enteras? ¿Qué edad tenía tu hijo? Él tenía tres años. Y fíjate que... ¿Notabas algo? Sí, sí empezábamos a notar algo. Y aquí el asunto es que cuando uno como papá recibes el diagnóstico, por eso digo, es difícil, porque vives un duelo. O sea, tú tienes un hijo regular, un bebé regular, ¿verdad? Que al parecer, aparentemente, pues es que estos niños físicamente no notas que tienen ninguna diferencia, porque el asunto es neurológico, ¿verdad? Pero físicamente ellos están perfectamente normales, digamos, ¿verdad? Pero cuando te dicen, tiene autismo, haz de cuenta que tú tienes un duelo porque pierdes un hijo para recibir otro. ¿Por qué? Porque este niño que tú tienes ahora, pues no va a cumplir a lo mejor con las expectativas que tú tienes. Tú te imaginas, cuando nace tu bebé, ¿cómo lo ves? Dices, es que hermoso. ¿Qué ir a hacer? ¿Se va a casar? ¿Va a estudiar una carrera? No sé, ¿va a ser médico? ¿Va a ser chef? Yo no sé lo que vaya a ser. Pero cuando tienes el diagnóstico, dices, ¿y ahora qué hago con esto? Para empezar, ¿qué es el autismo? Espérame. ¿Qué es eso? ¿Qué es el autismo? Yo no teníamos idea de lo que era el autismo. Ahora hay más información. Pero antes se hablaba menos del tema. Le llamaban el niño raro, el niño inquieto, el que no se adaptaba, el que no socializaba. Pero no tenía un diagnóstico. No se hablaba tanto del tema. O sea, fíjate, Esteban tiene ahorita 21 años y a él le diagnosticaron a los 3 años. Pero si te vas 50 años atrás, 60 años atrás, ya existía el autismo. Pero no lo llamaban como tal. Decían que eran los niños, pues, los inadaptados, los que no hablaban, no convivían, o a lo mejor tenían ciertos estereotipos claros. O demasiado inteligentes. Sí, que sus conversaciones eran demasiado elevadas. No pueden estar a la altura de ellos en esa conversación. O se ciclaban mucho en un tema, en un tema muy cuadrados. Entonces, ese desorden, llamémosle, de esta condición existe desde hace mucho. Pero el diagnóstico como tal, como autismo, tiene de años para acá de estarse hablando más acerca del autismo. Y qué bueno, porque se necesita mucha información para poder hacer esa concienciación sobre el asunto y sensibilizar a la sociedad. Y que pare el bullying. Y que pare el bullying, fíjate, porque como me dijo una vez una persona que vino aquí al programa, que estuvo una persona con la condición de autismo, otra con síndrome Down y otra con un trastorno mental severo. Y le dicen a, le dice la mujer que tiene a su hijo con la condición de autismo a la de retraso mental severo. Pues dichosa tú que a tu hijo se le nota, porque al mío no, y me lo juzgan, y vamos a un restaurante, y lo callan, y se me quedan viendo, porque qué niño tan grosero tengo. Es así, es así la sociedad. Así es, tal cual. Yo me acuerdo de chiquito Esteban, a los cuatro o cinco años estábamos en el banco formados, y él fue y se agarró la manzana del escritorio de una muchacha, de una empleada, y yo no me di cuenta, y ella le dijo, pero qué niño tan grosero. Y entonces yo ya cuando reaccioné, me regresé toda nerviosa, porque te ponen nervioso. Por las caras que te hacen. Entonces ya le expliqué, tiene autismo, ni me entendió. La verdad es que ella ni me entendió, ¿verdad? Entonces ya le regresé a la manzana y le dije, discúlpame, el niño no entiende. O sea, como no me entendió, ella a mí le dije, el niño no entiende. Porque lamentablemente a veces llevas mucha prisa, o sucede un accidente o algo, y tienes que decir, perdóname, el niño no te entiende. Déjame pasar, o sea, hacer algo, ¿no? Quédate conmigo, Almiria, no te me vayas. Pues tengo en la línea, voy a una pausa, y después de esta pausa está Margarita. Él tiene, ella tiene un niño con la condición de autismo de 10 años de edad. Esteban, ¿qué edad tiene ahorita? 21. Pero lo llevas a la escuela con un orgullo. Bueno, en tus historias me encanta, porque lo llevan cantando. No, va, él va feliz. Él va feliz. Él tiene 21. 21 años, y es un chavo no verbal. Pero a pesar de que es no verbal, este se da a entender cómo él puede, y tiene muchas otras habilidades que ha aprendido y que ha desarrollado. Y tú tienes un gran orgullo por este, Teban. Sí, sí, pues es que es bien bueno. La verdad es que es bien bueno, mi Teban. Quédate, por favor. Una pausa breve y escucha el testimonio de Margarita, que viene al placer de vivir vía telefónica a decirte cómo ha sido su vida con su niño de 10 años con la condición de autismo. Ahorita venimos. Hay diferentes tipos de autismo. A ver, lo que has aprendido. Hay diversos grados. ¿Desde leve? Sí, se supone que es según las habilidades que tenga el paciente, digamos. Le llaman por niveles según el grado que tenga de dificultad para él poderse comunicar o socializar, ¿verdad? Pero sí, es que te voy a decir una cosa, César. Aquí el tema es que ningún caso de autismo es igual a otro. No existen. No existe un caso igual a otro. Está cañón. Todos son diferentes. Todos son diferentes. Entonces, ¿cómo vas a encasillar a un niño en un grado? Si a lo mejor el que es bien tranquilo habla y canta. Y hay otro que también es súper tranquilo, pues no es capaz de hablar. No canta, pero habla. No canta. A lo mejor no habla, pero sí canta. Y hay otros que hablan en inglés. Y hay otros que hablan en italiano y no en español. Espérame, ¿cómo lo aprendió el idioma? O sea, de verdad que es un espectro tan amplio que hay mucho todavía por investigar, por informar. De verdad, este, que, y bueno, otra cosa, también muchos dicen, son muy, muy inteligentes. Atención, o sea, no podemos pensar que por ser autista es inteligente. No. Hay muchos que sí desarrollan una gran habilidad de inteligencia y otros que no. ¿Y depende de la mamá y el papá y el tratamiento? No, 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 bueno, por supuesto que depende de todo el entorno, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pero, pero, pero a veces por más que se haga, pues a lo mejor no, no, no va a avanzar como uno quisiera. Pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer. Y entre más temprano se actúe, es mucho mejor. Les digo por experiencia propia, porque las mamás tenemos una venda enorme en los ojos que no queremos ver cuando hay un problema en la familia y en los hijos. Y vives con la venda, no pasa nada. No tiene nada, no tiene nada. No tiene nada. Quisiera un consejo, me dice alguien. Yo tengo un niño con la condición de autismo leve. Toma terapia en casa y en la escuela tiene ayuda, pero hace unos meses él ha cambiado, su humor está muy irritable, todo le molesta, quiero abrazarlo y no quiere. Dice que no lo quiero y él no era así. Ya pregunté en la escuela y su comportamiento es un buen niño. Tiene 10 años. Ella está en California. Margarita, tú me mandaste este mensaje. Te saludo. ¿Cómo estás, Margarita? Así es, doctor. Sí, saludos. Saludos desde acá, desde San Diego. A ver, Margarita, ¿cuándo te diste cuenta que tu hijito tiene la condición de autismo? Ah, esto vino, doctor, a partir de cuando pasó lo del COVID, el encierro. Fue cuando, mire, yo empezamos a mirar ya. ¿No habías detectado nada o no querías ver? No, no se había detectado nada, sino que fue el encierro, empezó él a actuar diferente, diferente. Ya yo dije, algo no está bien, algo no está bien. Me empecé yo aquí a, pues ahora sí que a informar por internet. Dije, no, no puede ser, pero pues sí, ya cuando lo llevé con su pediatra, lo pasaron con otras terapistas, ya fue que me dijeron que tenía autismo leve. A ver, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué? ¿Qué hacer cuando el niño, para que se sienta amado, me estás diciendo? Porque no quiere que lo abrace, no quiere que lo toque. Sí, la pregunta que yo tenía es, por ejemplo, él últimamente tiene como un mes y medio que él empezó a cambiar su forma, todo, se hizo muy agresivo, si estamos comiendo y mi hija le dice, siéntate bien, te vas a caer, él agarra la comida. Lo último que nos hizo fue que agarró la comida con la mano y la puñó y ¡ah! Una crisis. Una crisis. A ver, aquí está una persona que también tiene un hijo con esa condición, pero tiene 21 años. Su hijo se llama Esteban, el tuyo, ¿cómo se llama Margarita? Él se llama Ian Miguel. Ian. ¿Qué le dices? Oye, Margarita. ¿Cómo te has estudiado tanto esto? Es un buen nombre, deja tu mirar, Margarita. Pues sobre la marcha vamos aprendiendo, Margarita. Te mando un abrazo desde acá, de mamá azul a mamá azul. Igualmente. Lo más difícil es aceptar el diagnóstico. Tú apenas tienes poquito tiempo que te lo acaban de dar y me imagino por lo que se está pasando, yo sé que has estado muy confundida y muy dolida por esa situación, pero no se vale tirar la toalla, Margarita. ¿Ya tienes ahí el paquete? Tenemos que, tienes que hacer todo lo posible para que tu hijo esté bien. Entonces yo te voy a preguntar una cosa, de pura casualidad, ¿tú le llevas alguna dieta especial a tu hijo o sigue comiendo igual como siempre ha comido? Sí, no, sigue comiendo porque le encanta comer de todo. No, pues ahí está la cosa, Margarita. Mira, tú vas a tener que cambiar definitivamente y te lo voy a decir desde aquí, estamos en este programa y por algo te tocó hacer la llamada. A mí en algún momento de mi vida una muy buena amiga que quiero muchísimo, también mamá de un chavo con autismo, me jaló las orejas y me dijo, si tú no le haces la dieta a Esteban Alma, te lo voy a mandar. Ahorita me dices la dieta, no me cuelgues, no me cuelgues. Perfecto, perfecto. A ver, porque tengo que estar mandando un corte y no puedo. A ver, no comen lo mismo, tengamos mucho cuidado con eso. Qué bueno que estamos platicando, Margarita, porque allá no le puedes dar la misma alimentación en autismo ni tampoco en la condición de Asperger. Sí, es lo mismo porque es el mismo espectro. Es el mismo espectro, no se come. Ya hay muchos niños que les están dando lo mismo. Escucha lo que Alma te va a decir después de esta pausa. No te me vayas, por favor, Margarita. ¿Por qué mi hijo anda tan agresivo? No lo era. Yo me di cuenta, bueno, los médicos se dieron cuenta que tiene la condición de autismo ahora en pandemia, pero ahora se ha vuelto agresivo. Y Alma inteligentemente le hizo una pregunta. ¿Le está comiendo lo mismo que comen todos? Y ella contesta, Margarita, sí. ¿Y qué le querías decir? Eso, eso, que realmente, de verdad, la alimentación, Margarita, vas a tener que ser muy valiente, porque yo sé que no va a ser difícil el cambio, pero la alimentación le va a cambiar muchísimo, muchísimo a él la vida. Entonces, lo que se supone que no pueden comer, digo, claro que tú tienes que acercarte ya con un doctor, tienes que buscar algún especialista, porque seguramente le van a hacer un examen de alergias. Todos somos alérgicos a algún tipo de alimento, pero todos, ¿eh? Todos. Si a veces te duele la cabeza o te duele el estómago, es porque algo no estás digiriendo bien. Entonces, estos niños resulta que tienen el intestino permeable. Entonces, cuando comen harinas, trigos, fíjate, lácteos, colorantes, pues yo creo que tu hijo come todo eso, ¿verdad? Sí. Pues imagínate, es una pizza, una hamburguesa, unas papitas, un refresco, es una bomba para el intestino. Entonces, ¿qué sucede? Que el alimento entra, se lo come, sale por el intestino que está permeable, te digo, tiene como poros, sale en todas esas sustancias y anda por el torrente sanguíneo y llega al cerebro. ¿Y qué hace, Margarita? Acaba con las neuronas. Fíjate lo que te estoy diciendo. Entonces, el niño está intoxicado. ¿Cómo va a estar bien de buen humor? Si está intoxicado, es como, lo voy a decir, es como un drogadicto. Un drogadicto cuando está intoxicado no razona igual, es imposible. Por eso, nuestros hijos tienen la mirada perdida. Están perdidos, no están aterrizados, se ponen de mal humor, se ponen agresivos o lloran de repente sin motivo aparente. Entonces, ¿qué sucede? Que están intoxicados. Cuando tú le cambies de alimentación, Margarita, yo te aseguro, yo te aseguro y si no me hablas por teléfono y me reclamas. Y le reclamas. Y me reclamas a mí. Emperrada, Margarita, emperrada. Porque te lo juro, Margarita, yo aquí estoy muy a la mano. O sea, yo de veras, yo así lo hice. Y te lo juro, te lo juro que vas a ver el cambio, pero en el día uno. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, hoy mismo verías cambios y le quitas refrescos, harinas. Trigo. Galletas. Lácteos. Queso, leche, yogur. Nada, olvídate. Nada de eso. Y claro, no te preocupes porque ahorita hay tantas cosas en el mercado. ¿Qué le das a ti? Que no se va a morir de hambre. Mira, una dieta, la dieta diaria de mi hijo es bien sencilla y bien práctica. Él se la pasa comiendo tacos de maíz. Se puede comer, sin exagerarte, 15 tortillas diarias y está bien flaco. Sí, está muy delgado. Tortillas de maíz. Ok, entonces él puede comer tortillas de maíz, come tacos de pollo o de carne en la mañana. Eso es su desayuno. Tres tacos. Luego al colegio se lleva unas papas que puede comer, que son las papas tipo naturales, de esas de bolsa transparente, de las del centro que están bien grasosas. Ahí en San Diego las venden también. Claro, claro, papas. Y se lleva una fruta y se lleva otros tres tacos de snack. En la tarde llega a la casa, come cuatro tacos con una fruta y su vaso de agua, puede ser de agua de lo que quiera, solamente con azúcar. Puede ser azúcar morena. No importa. El problema no es tanto el azúcar, es que esté nomás rebajada. Entonces yo le doy, si yo hago una jarra de agua, de lo que sea, de cualquier tipo de fruta, le sirvo la mitad del vaso de agua y la mitad de agua para rebajarle. Y en la noche, otra vez tacos. Así se la puede vivir. O tostadas. Claro, él es feliz. Claro que podría comer arroz, podría comer ensaladas, podría comer verduras, pero claro que son tan selectivos que no se las comen. ¿A tu hijo le gustan las verduras y las ensaladas, Margarita? Le encanta. ¡Qué maravilla! ¡Ay, suertuda! Bueno, estás del otro lado, Margarita. No, hombre, estás del otro lado. Es que dijo autismo leve. Sí, pero no importa. No, no importa, César. Cualquier tipo de... Estando dentro del espectro... Y lo puedes complicar si le sigues dando alimentos como los que estás dando ahorita, Margarita. Por ejemplo, Margarita, una pizza o una hamburguesa o un chocolate. Haz de cuenta que... Una vez me pasó a mí con Esteban que se comió una bolsa de galletas de chocolate, un paquete, de esas que tienen 10 paquetes, 10 galletas. Se lo comió. Él ya llevaba la dieta. Pero pues dejó. Pues oye, ¿cómo le dejas a la mano? Pues aquí están. Aquí las tengo. Y olvídate, estuvo... De veras que has dado cuenta que fueron... La maestra me habló por teléfono y me dijo, señora, ¿qué pasó que ha comido el niño porque está atacado de la risa viendo un punto fijo? Atacado de la risa. Cuando le vi al doctor me dijo, señora, el niño está en Disneylandia, ni lo moleste. En Disneylandia, el huerco. Estaba, mira, bien pasado el vato. ¿Has de cuenta que le dieron la droga, verdad? No, claro, claro. Estaba el huerco, pero en otro rollo. Pero estaba intoxicando. Claro. Entonces me dijo, no se preocupe, señora. El efecto, claro que te va a tardar 72 horas en sacar todo el mugrero. ¿Oíste, Margarita? Imagínate, por un paquete de galletas. ¿Te sirvió la llamada, Margarita? Me sirvió mucho, doctor. Dios mueve montañas. Así es. Y mi espera, la verdad, porque yo ya no sabía qué hacer, era... Y mira, algo tan simple era la alimentación. Oye, Margarita, Margarita, vas a tener que luchar contra corriente porque te van a juzgar loca de repente. Te van a decir, ay, ¿cómo vas a una piñata y no le das? Y a los hermanos sí, qué gacha. Ah, tú dile, pásame el cianuro, dame el cianuro. Voy a agarrar. Así le decía a mi suegra. Pásame el cianuro, señora. Media cucharita nomás al niño, poquito. Pero ¿cómo que es? Es lo mismo. Ahí está. Ay, Dios. Gracias por estar aquí. Gracias a mi querida Margarita. Saludos a Jan. Te abrazo. Hasta San Diego. Bendiciones. Bendiciones para ti. Saludos, Tijuana. Qué fuerte es tú. Hablando sobre la condición del autismo, de veras hay que ser sensible. Cuando veas a un niño que no se controla, no juzgues, no sabes qué es lo que está pasando en su interior. No juzguemos. Eso lo aprendí en un avión hace unos días. Gracias. 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 Gracias.